Los muchachos y los muchachos están poniendo en orden los carritos, porque es esto, eso, todos los carritos que están aquí, todo lo que está aquí atrás y todo lo que está por aquí. 120 balones y les estaba viendo que la cuenta se fue a 99 mil 200 pesos, si no les doy que porque no les di, entonces me gusta demostrarles que aquí sumamos y no restamos.